Si vuelves algún día, no expliques tu regreso, que sea como si nunca sucedió tu abandono. Resume tus palabras, tan solo con un beso, que yo con la mirada, diré si te perdono. Que yo con la mirada, diré si te perdono. No es que pierda ni orgullo, ni te dé la razón. A veces en la vida, nos llega una quimera. Y olvidamos la pena, del otro corazón, que sufre las angustias, terrible de la espera. Lo importante entre aquellos que siempre se han querido, y que mantienen viva la primera ilusión, es llegar al final, seguros, muy unidos, tomados de la mano, cantando la canción. Los que pierden el orgullo, no te dé la razón. A veces en la vida, nos llega una quimera. Y olvidamos la pena, del otro corazón, que sufre las angustias, terrible de la espera. Gracias. 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 Gracias.